Pues este proyecto surgió a raíz de un curso en la Casa Encendida, en el que el curso era sobre nuevas formas de ocupación de espacios urbanos. Y en el curso se matricularon arquitectos, biólogos, maestros, y se dieron cuenta que había este solar en el barrio, y decidieron hacer este solar, que es municipal, y decidieron hacer el curso sobre cómo diseñar este solar. Y con el curso diseñaron una zona de teatro, una zona de petanca, otra zona para niños, y lo hicieron con árboles y todo esto. Entonces abrieron, el concejal les dio las llaves del solar, se abrió, y lo presentaron. Se proyectaron a la vez vídeos de cómo se había hecho en otras ciudades o en otros sitios, y una vez, pasados unos días, el concejal les pidió la llave, porque el solar era municipal, y lo cerró. Y a los pocos días vino una excavadora y tiró todo abajo. Entonces la gente se enfadó, y estuvimos un año manifestándonos, manifestándonos, hasta que por fin, con la concejal de urbanismo, se firmó un convenio por utilización del espacio por cinco años, con una asociación que se llama, esta es una plaza. En el 2009 empezó el curso. Sí, 2009 y luego en el 2010 firmó ese contrato. Es un contrato temporal, de uso temporal. Sí, de uso temporal del espacio. Este proyecto pretendemos ser autogestionados y autosuficientes con la economía, pero no tenemos fórmula de ingresos. Entonces, paralelo a la cesión de esto, pedimos una ayuda al Centro Cultural Matadero, que financia proyectos experimentales, y nos concedió una ayuda. Y con esa ayuda es con lo que estamos funcionando, que la vamos a aplicar en poner unas placas solares para hacer una mínima instalación eléctrica, para algunas cosas, porque se dan clases de danza y se necesita música, se hacen algún tipo de espectáculo, se proyectan vídeos, se necesita electricidad. Entonces, una de las cosas en las que vamos a invertir la ayuda es en unas placas solares y una instalación eléctrica. Y luego también se emplea en comprar abono, algunas plantas. Pero nos hemos financiado hasta ahora con unas comidas populares que hacíamos una vez al año. Con una comida popular, pues me parece que se cobraba 6 euros por el menú y con ese dinero es con el que teníamos algo de dinero hasta ahora que empezamos a gastar la ayuda pública. Mi honor comprometo, razón no le falta y verá que yo la haré prevalecer. Convendrá no obstante en que lo dialogante añada lo irrefutable, lo cortés. Pero qué le digo si de sobra sé que honraste en mi casa que es también de usted y de eso doy fe como inquilino fluctuante. Es una actividad experimental, cultural y de ocio porque en realidad estamos todos aprendiendo de botánica, de semillas. Es un proyecto verde, es un proyecto ecológico. Y como es comunal, que no hay propiedad individual de lo que se planta, pues lo que se recolecta se pone ahí encima de la mesa y la propia gente del barrio se lo lleva. O nosotros muchos días comemos aquí, los que participamos en la cosa nos hacemos una comida. Decimos, hoy hay muchas espinacas, vamos a hacer una cosa con espinacas. Si hay espinacas y habas y hay lechugas, pues nos quedamos a comer o cuando viene mejor tiempo a cenar y es abierto al que se quiera sentar del barrio, que no se convierte en una cosa cerrada de propiedad individual, sino que es comunal la producción. Esto es un espacio cultural, es una plaza viva, es una plaza abierta. Pues se hacen muchas actividades, teatro de calle, clown, músicos, cuentacuentos y todas esas cosas pretendemos ayudarles un poco con esta pequeña ayuda a la gente que anime el lugar, a los artistas que animen el lugar. Más no permitiré que parta a usted de nuevo sin darle por cierto lo que sé que debo, no en mara me di, es que de eso no llevo, pero que desee que yo le resarzo. Lleva aquí un poema que vale por todo marzo, del que me obsequiarle si no es de Satino, con tres nuevos versos en Alejandrino, sobre los anhelos que se hacen suspiro, sobre los recuerdos con ropa de olvido, sobre los amores que sufren por puro placer, sobre los amores perdidos que quieren perderse otra vez. El valor más importante es que es un proyecto social, es un proyecto en un barrio sobresaturado de casas donde apenas hay espacios de desahogo y las pocas plazas que hay son duras, son de cemento, pues este es un espacio verde con tierra, donde los niños pueden jugar con la arena y es sostenible en el sentido de que es fácil de mantener y lo podemos mantener entre los del barrio. Es un proyecto de autogestión para el barrio, es un proyecto social, sostenible, que no necesita mucho dinero para mantenerse y sostenible biológicamente porque la mayoría de las plantas son de cero jardinería, son plantas que no necesitan apenas agua. Se rige por una asamblea mensual que nos solemos reunir el tercer lunes de cada mes, a no ser que sea fiesta que lo anticipamos, y en esa asamblea es el órgano de decisión. Ahí se deciden si se crean comisiones, por ejemplo, para el huerto, comisiones de economía. Ahora hemos creado la comisión eléctrica para gestionarlo de la luz. Se ha creado otra comisión para el agua, para gestionar el riego y el agua. Otra comisión que gestiona el teatro. Entonces estamos divididos por grupos. Eso no quiere decir que alguno esté en varios grupos, según su actividad o sus conocimientos. Entonces aprendemos unos de otros. Aprendemos unos de otros y además estamos federados en la Federación de Huertos Urbanos. De tal forma que de vez en cuando se hacen encuentros, conferencias, exposiciones, se presentan vídeos y vamos conociendo lo que pasa también en otros huertos, no solo de España, sino también de otros países. Entonces, con todo eso, vamos creando un tejido de huertos urbanos en el que estamos relacionados con otros. Nos intercambiamos semillas, experiencias, conocimientos. Además, estamos exportando la idea. Una parte de nuestro grupo está ahora en otro barrio, en San Blas, hoy, daba una fiesta de inauguración de otro solar que lo han reconvertido en espacio público. Sí, estamos extendiendo la idea. La gente orcila y van y vienen. Es decir, hay un núcleo, lo que podríamos llamar un núcleo duro, unos que permanecemos desde el principio, que somos unas 12 o 15 personas. Y luego hay gente que viene una temporada, es muy activo, participa un año, luego se cambian las circunstancias de la vida, desaparece, vienen otros. Entonces hay una serie de gente que va cambiando. Y hay mucha gente que no participa en los órganos de decisión, que no viene a las asambleas, pero sí que viene por aquí y echa una mano a acabar, a hacer zanjas, a traer semillas, a traer herramientas. Hay un montón de gente que colabora, aunque no participe en los puestos de decisión. Y luego se va haciendo más popular, porque como esto es un trabajo de voluntariado, queremos que esté abierto todo el día, pero por nuestros distintos trabajos no lo podemos hacer. Entonces, pero poco a poco va estando abierto más horas al día, porque nos piden la llave diversas entidades, organismos o grupos del barrio. Hay un grupo de madres con niños en edad de lactancia, un poco mayores, que suelen abrir por la tarde, y se lo pasan aquí con los niños y con juegos. Y luego, por ejemplo, aquí enfrente hay una oficina de diseño, que son varios diseñadores, y nos han pedido la llave porque para comer al mediodía, pues se vienen a comer aquí, en lugar de comer ahí en la acera, como comían, y entonces comen al mediodía. Luego, pues hay gente que da cursillos y también se excede, y en definitiva estamos abiertos a cualquier iniciativa social, y es dar un poco de lo que no llega a las instituciones, al barrio, ¿no? Y que necesitamos, y que necesita la ciudadanía, que necesitamos los vecinos. Va solo, no hace falta hacer apología, no hace falta publicitarlo. La gente está también aquí, que celebra sus fiestas, sus cumpleaños, cada vez lo solicita más gente, esto poco a poco se va haciendo popular. Lo difícil es llegar a una fórmula entre que sea popular y lo sostenible, y el mantenimiento, ¿no? A ver qué gente se implica activamente en trabajar, y que no se agoten, que no sean siempre unos solos los que trabajen, a ver cómo se puede hacer eso rotativo. Y esto tiene mucho futuro, para mi modo de ver, porque yo creo que no hay quien lo pare, una vez transcurrido el tiempo de convenio con el ayuntamiento, se habrá hecho tan popular que no les quedará más remedio que dejarlo como este. Es un movimiento que se extiende, ya te he dicho que estamos dentro de la red de huertos urbanos, y es una cosa que se extiende por toda la ciudad, por toda Europa, en definitiva por las ciudades del mundo, no solo por Europa, es una tendencia que ya venía antes de esto, y que nosotros nos hemos sumado a esta tendencia, y ya que somos el huerto más significativo de Madrid, y quizá de España, pues este modelo lo estamos extendiendo a otros barrios, ahora está otro grupo nuestro, ya te he dicho, inaugurando un solar en San Blas, viene gente de otras ciudades, cómo lo podrían hacer en su ciudad, antes de ayer se dio una charla para una gente que venía de Cartagena, para ver que, para explicarles cómo funcionamos, para ver si ellos también lo consiguen en su ciudad, en definitiva, pretendemos ser un modelo, estamos dentro de una tendencia que ya había, y pretendemos expandirla, y seguir que la cosa siga creciendo, como nuevas formas de habitar la ciudad, háztelo tú mismo. Ya lo vas a ver, se lo digo yo, que de esto sea un rato, humilde poeta de versos de gato, mitad ronroneo, mitad arrebato, que arañan el alma, por puro placer, derramando tinta hasta el amanecer, le juro que haré lo que esté en mi mano, y vuelvo a agradecerle, gesto tan humano, de que me frecuente, cuán cordial pariente, y un cuantón arregla, o le mande un mensaje como los de antes, con todas sus vocales, y todas sus consonantes, y un enveja sílabo que dice a la marquesa de Gruyet, que está bajollada en un cajón secreto de su sinfonía. Me dedico a la agitación, de alguna manera, lo que se llama la animación ciudadana, que he hecho mucho teatro de calle, y muchas cosas. Entonces, esto es un laboratorio más, de observar reacciones de la gente, y de oír comentarios, con respecto a la escultura, si pones una pieza, pues te sirve para ver qué se dice, porque en realidad la escultura pasa desapercibida, nadie sabe de quién es, entonces puedes oír comentarios, me gusta, no me gusta, qué simpático, etcétera, etcétera. Entonces, te sirve de reflexión para las siguientes piezas, también ver cómo funciona, y bueno, la escultura, como está relacionada con el urbanismo, y con los espacios públicos, pues, este es un sitio estupendo para analizar qué es lo que quiere la gente, cómo le puede influir, es un pequeño laboratorio para seguir pensando piezas y proponiendo piezas.